Solo en mi cuarto, en un rincón Quiero ver toda la plaza iluminada, toda la plaza iluminada arriba Cuantas horas me paso de nada más que recordando su porrame Un placer aquí estar en las piezas del Carmen Aquí en Valdemarco Un saludo a mi nombre DJ Pito De aquí Valdemarco Prepárate para saltar bien arriba Felices, fiesta, valdemarco, amigo Con los dedos, ayúdame En la mitad de puestos con tu piel ¡Valdemarco a mi! Y siénteme la mano de humedad Con los dedos, ayúdame En la mitad de puestos con tu piel ¡Fuerte! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!